al pasar esta puerta comienza la aventura compañeros primera parada compañeros miren el altarcito este que le hicieron a la virgencita a un santito exactamente no sé qué santito sea pero no sé si sea alguna capillita de pues de alguien que murió pero pues no creo miren ahí está para que ustedes vean incluso tiene esos globos no tiene mucho que se los han de ver puesto todavía tiene un aire miren si no me equivoco es san judita hasta de o de este lado está la virgen de san juan a la virgen de arriba no recuerdo qué virgen es pero la llevamos compañeros miren ahí vamos miren famosísimo coleman no se raja por la itálica pues no hay que decir pues esa está más grandota esa no se raja pero la llevamos ahí la llevamos poco a poquito miren ahí vamos subiendo poco a poco el cerro vamos a ver esta aventura hacia donde nos lleva el día de hoy amigos andamos en la parte de arriba del cerro no sé si igual más o menos puedan divisar incluso voy a bajar por aquí queremos darle vuelta para allá pero más o menos para mostrarles siempre cuando venimos hemos andado por allá abajo lo que es aquí y aquí esta parte ya no he alcanzado a subir siempre hemos andado allá por allá abajo más que esta vez le dije vamos a darle la vuelta en las motos a ver hasta dónde alcanzamos a entrar con ellas ahorita ahorita vamos a tratar de dar la vuelta a ver lo más que podamos andar por pues por allí a ver qué miramos ando en busca a ver si mirara por ahí alguna casita pues abandonada hemos llegado a esta casita si mira que ya está viejita que esté abandonada quién sabe aquí como pueden ver está listo para la siembra de maíz está el terreno bien blando bien blando ya están en espera la gente de por aquí pues que llueva no es que dije vamos a investigar a ver qué podemos encontrar este viene siendo como una parte pues así viejita viejita pues ya ven que hemos visto otras que están de a tiro bien bien fregada miren allá andan pero bien muchos patos vamos a tratar de de llegar hacia ellas de forma que no nos vean pero se están dando un buen chapuzón son bien astutos apenas nos escuchan quise acercarme apenas quiero acercarme y cual yo que quería mostrarle los patos que estaban ahí en esos bordos pero no se dejaron vamos aquí a la casa vamos a ver qué nos puede contar qué historia incluso hasta puede ser que viva alguien aquí como que era la entrada aquí que sería este era otro cuartito este pino la tienen bien asegurada con candado allá allá cuando dicen no seas pues no seas que porque aquí le pusieron unos puntales como porque como que se está cayendo ya allí y le pusieron esos puntales para para que no se sigan cayendo estos son los otros cuartos y pues ya para acá es la parte de atrás allá por donde andaban otro cuarto y en sí pues era la vivienda famosísima vivienda de por aquí creen que haya algún tesoro habrá algo compañeros será bueno sacar el detector si me vengo para acá miren lo que encontramos de aquí miren lo que encontramos de aquí partes de una camioneta ¿se escuchaste? por aquí se escucha un animal grande ¿qué sería? un conejo tal vez ahorita quedamos por aquí pisando entre la maleza a ver compañeros ustedes que son buenos para distinguir díganme ¿qué es esto? ¿pelo de qué? ¿será de zorrillo? pero pues ¿qué andaría siendo un zorrillo acá muy arriba no? pero por la otra vez de aquí a lo mejor se voló miren ¿de lobo? ¿coyote? ¿o perro? miren a todos los amantes de la miel ese pequeño panal que está ahí está pero bien gigante bien gigantote fácil fácil ha de pesar unos 5 kilos si no es que está más no soy experto pero ha de pesar un buen un buen este panal le voy a dar una vueltita a la construcción quien quiti tenga por ahí alguna entrada incluso por aquí ah miren aquí está un panal pequeño pues no se ve ninguna ninguna abeja abejorre a lo mejor hasta está seco miren la ventandita uy jaja ¿qué se ve? ¿hay alguien? creo que no a ver miren que se alcanza a ver ahí se alcanza a ver ¿qué estoy haciendo? a ver miren aquí así de ladito que no alcanza unas puertas no estará por aquí alguien abajo porque metí la mano aquí a la ventana más que solo así puedo grabar ay no se me vaya a caer mi teléfono y me quedo sin teléfono compañeros vamos a cerrarla la ventanita vamos a seguir aquí explorando alrededor miren estos cactus unos ricos cactus estos me gustaría como para tener uno allí en el rancho y bajar de bombero quedar con las manos por si es que nos quedarían manos allí era lo que parece ser era como una puertita allí era una puertita esta es una batería de esas la D si no me equivoco es batería de la D esa viene siendo como la medida y por acá ya como que hay más maleza aquí está una puertita que me imagino que también ha de tener candado para que no entren los intrusos como nosotros y si afirmativo ahí tiene un candado y aquí queda esto está la construcción y esta está como otra bardita y aquí qué sería vamos a seguir explorando de este lado y pues ya llegamos a la parte de atrás ya le dimos en sí pues lo que viene siendo la vuelta completa la vuelta completa acá hay otra puerta no creo que ahí hay otra entrada no se ve por ahí aquí hay mucha teja acá no, esta era una ventanita y... aquí hay otro panal ese sí tiene abejas o colmenas miren, ese está pequeñito ese sí está vivo el otro ya estaba seco miren, este que ya se está cayendo me imagino que todas estas tejas eran las de aquí y... aquí ya como se ve si ven como está todo jumeado pues aquí era la cocina aquí era la famosísima cocina esta era parte de la ventana tiene un pedazo de piel, de cuero hule miren, aquí esta era la famosísima cocina ahí está la puerta ¿será bueno meternos o no? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos compañeros? ¿qué es esto? a ver, ustedes díganme qué es se mira que es un pedazo como de acero y aquí así está como se pudiera decir como si estuviera doblado engarroñado ¿para qué serviría? ¿para qué lo pusieron? aquí está un gancho voy a meter este poquito miren este gancho aquí colgaban de seguro el chorizo o colgaban no sé qué otra cosa algún animal miren esta vigueta se está cayendo otro fierro que les digo pues para algo servía o se quemaría aquí aquí está un palo que ya se está pues que se mira pues que le habían prendido fuego un paso a la vez un paso a la vez un bote a ver aguantaron ese palo esperemos que sí esta era una de sardina saben que se me figuraba lo que viene siendo de alrededor de las planchas de antes de esas planchas que ponían en la estufa se me figuraba de ese tipo de plancha pues aquí en este cuartito o más bien en la cocina pues no veo algo pues sí algo que me llame la atención aquí están estas piedras yo creo que las tapaban para que no se me tira como el humo miren compañeros miren lo que estoy viendo y eso que no saqué el detector alcanza a ver miren están viendo lo que yo jaja miren el primer hallazgo del día ya sabrán lo que es verdad es una herradura saben que viene siendo dicen que esta es la herradura de la suerte siempre siempre todos los detectoristas le llaman a esto la herradura de la suerte se acostumbraba algún hoyo de la casa pues guardaban las cosas habrá más cositas por aquí creo que voy a sacar el detector de metales voy a sacar el pinpointer el pequeño el pinpointer el pequeño el pinpointer el pequeño voy a sacar el otro voy a abrir lo que es es que las perj cortar no lo que es no sé si sea una piedra o algo igual lo que está enterrado por ahí si es que se está pegando sé si es una piedra o algo igual lo que está enterrado por ahí una pequeña como lámina tapa, ya me veo emocionado, ya encontré el oro, un clavo, un clavo, un clavo aquí hay otra laminita, incluso te aparece, oigan que fuera de oro, de este tamaño no, laminitas no queremos, queremos el bar, a ver, aquí hay otras tejas en la caída, no sé si las hayan puesto así a propósito donde haya alguna imperfección, que diga uno esto no pertenece a la construcción, es posible que ya esté el bar pues lo que fue aquí en la cocina, pues no encontré nada, le di una inspeccionada así por el suelo pero pues ya saben lo que hay, puro fierro, clavos, fierro y clavos ya tenemos listo nuestro detector de metales, ya saben, perroncísimo lo voy a poner más o menos como a la mitad si le pongo en todos los metales, hagan de cuenta que hasta con las piedras, oigan entonces no queremos así que detecte hasta las piedras aquí marca algo, pero casi de seguro, miren, aquí está un pedazo de alambre y aquí en lo que es toda la casa de seguro va a estar así quiero irme allá, no sé, tal vez ahí como en ese nopal, por allá por atrás empezar a darle así una buscadita si escuchan la señal voy a sacar el pinpointer ya este es un poco más exacto hay muchísimas pedaceras de alambres ando aquí por toda la orilla, miren, esas patitas acá hay más ¿de qué serán? ¿serán de perro o coyote? una de dos una de dos le voy a andar aquí investigando a ver si encontramos algo por aquí ahí está, a la orilla del bordo siempre cuentan así leyendas o mismo historias que donde cae un rayo, en veces cae en los árboles y ahí es donde está el barro ¿y qué creen compañeros? no sé si se vea atrás de mí está un local y miren todas estas ramas ¿será que le cayó un rayo? ¿o de un aironazo? ¿será que ahí está el barro? ocupamos investigar en todos estos locales que son viejos a lo mejor por ahí lo enterraron el barro vamos a darle una buscadita por todos los árboles aquí por todo el bordo no se vio nada y allá por las casitas hay pero pues hay mucha pedacera de fierro y alambres, clavos y pues el detector este no sé si sea mi detector que lo más seguro es que también que como está muy corrientito detecta ya le bajé la intensidad bastante para que no esté detectando tampoco tanto las piedras pero miren aquí todos estos le vamos a dar una peinada ¿dónde estará? ¿dónde estará? miren ahí nos encontramos el chupirul ¿quién lo escondió por aquí? ¿tendrá todavía? no ¿qué va a tener? miren ¡ah caramba! ¿eh? jajaja ¿sabes qué se mira ahí adentro? ¿cansen a ver? miren a ver si a contraluz miren el que tome de este agua será joven por siempre ¿quién quiere probarla compañeros? Serginho ¿quieres? ¿quieres agua? no jajaja ay no pues ni modo amigos voy a ser viejo por siempre vamos a ver a lo mejor no no se ve nada vamos a seguirla dejando ahí a lo mejor alguien la dejó pero lo raro es que no se ha secado miren joven por siempre no pues ya le dimos una pepenadita pues no se ve nada compañeros son casitas están muy cerca ya a los pueblos pienso que por el día de hoy va a ser todo vámonos aquí por el camino a ver qué podemos hallar porque lo que siempre hallamos es puros metales clavos es lo que siempre hay que no se ve nada Hemos llegado No Vengo pero Súper Súper cansado Me duele todo el trasero Resulta que la Coleman Como pueden ver No tiene suspensión Tiene unas llantotas Pero de todos modos Está súper dura Miren una horquilla delantera Rígida Atrás Pues rígida Nada que ver con una de estas Suspensión adelante Suspensión atrás Miren quien llegó Pues ábrele compañero ¿Sí sabes cuáles son? Vamos a ver Qué más sale el día de hoy Es temprano Ya por lo pronto Fuimos por la herradura De la suerte Miren 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 Gracias por ver el video.